Bienvenidos a flamenco, tango y poesía. Soy el cantor. Welcome to flamenco, tango and poetry show. Soy el cantor. Conozcamos a los artistas. Let me introduce the artists. A la guitarra flamenca. A la de flamenca y guitar. Antonio Amaya. Con la colaboración especial al grante flamenco. With the special collaboration singing flamenco of... Del gran Salmerón. Cuando murió Federico. España entera lloró... Por el poeta más grande... Por el poeta más grande... Que conmenaza nación... Los mejores clavales... Que dio Granada... Se los llevó Federico... Ahí los llevó Federico... Por... Por... Armoada... Al cante poético y autor de las letras que vamos a disfrutar... The poetry singer and author of the letters that we are going to listen today... Miguel Oscar Menaza... Miguel Oscar Menaza... ¡Bravo! Era un amor perdido en la distancia... Desde el Mediterráneo hasta los Andes... Amor de madre que no tuvo hijo... Esperanza de un pobre sin trabajo... Era un amor de la piedra y el aire... Del desierto y una pequeña lágrima... Era un amor que nadie alcanzaría... Amor del exiliado... Por mi ciudad natal... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Virginia el domino! ¡Eran y el citado! ¡Eran y el citado! ¡Bravo! Como siempre, el espectáculo comienza con el gran Salmón. Adelante, maestro. El aparato nuevo que tenemos para OK. A ver, pregúntale bien, que se ponga seria un poco. Viste que está todo el día riéndose. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué quieres? Hola, Rudo. Yo espero un tango. ¿Un tango? Tango flamenco. Sí, por supuesto. Sé que el tango del otro soy incomparable. Tengo flamenco. Con permiso, voy a quitar la chaqueta. Bueno, bueno. Empecemos. Vivo en una cabaña. Vivo en una cabaña. Rodeada de flores y en toda montaña Y un río cristalino que por mi puerta pase Y beber su agua, y beber su agua Genial, ay, genial A todos los oídos negros, nos van a aprender mañana A todos los oídos negros, nos van a aprender mañana Y tú que negro nos tienes, es a tu pelo a la cara Triana, ay, triana, qué bonito está Triana Qué bonito está Triana, qué bonito está Triana Cuando le ponen al puente bandera republicana Cuando le ponen al puente bandera republicana No quiero más pensar, no quiero más sufrir Que lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Y sin darte cuenta, dame a vivir Que lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Y sin darte cuenta, no deja de mí Si me acompensó, si me acompensó Dame entonces, sí, que sabe ahora eso Ay, nanay, 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 Con que te lavas la cara, que tanto te vuelo a flores Con que te lavas la carita, que tanto te vuelo a flores Calabacín, calabazón, este vichito que lo mato yo Calabacín, calabazón, este vichito que lo mato yo